Doy gracias a la vida porque tengo todo, por haberme abrazado por segunda vez Doy gracias por dejarme ser feliz con poco, con lo que necesito y con lo que soñé Gracias porque me encanta soñar por las noches, por tenderme el amado una y otra vez Gracias por ser tan bella, gracias por sonrojarte en cada atardecer Gracias por los amigos, por los verdaderos, por los que me guardabas en algún lugar Gracias por el destino y por mi vida estrellada, por las noches en vela sin parar de amar Gracias por lo que quiero y por el primer beso, gracias por la calicia y por la soledad Gracias por lo que fue yo, gracias por lo finito y por la eternidad Gracias Gracias por abrazarme en silencio, gracias por susurrarme en secreto Gracias por consentirme y por cuidar cada paso del camino al cielo Gracias por la firmeza y el tiempo, gracias porque lo siento Gracias por el mar, por la luna y la brisa Doy gracias porque hubo una primera vez, por la música y por todo lo que me ha dado Por llorar con un verso y por una mujer, gracias por lo que quiero Gracias por la tierna infancia, por la mirada del abuelo que se fue Gracias por ser mi sangre, gracias a padre y madre porque puedo ser gracia Gracias por abrazarme en silencio, gracias por susurrarme en secreto, gracias por consentirme Y por cuidar cada paso del camino al cielo, gracias por la firmeza y el tiempo, gracias porque lo siento Gracias por ser mi sangre, gracias por ser mi sangre, gracias por sufrirme en secreto, gracias por consentirme y por cuidar cada paso del camino al cielo, gracias por la firmeza y el tiempo, gracias por sufrirme en secreto, gracias por sufrirme en secreto. Salí a tiempo, gracia porque lo siento Oh, 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 oh No hay gracia a la vida porque tengo todo Oh, 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 oh